Bueno, ahora vamos a la Tierra con el segmento de Cuadriciclos. Hola amigos, soy el Negro Tarico y como todos los viernes vengo a traerles el micro de travesías en Cuadriciclo. Esta vez nos fuimos a los gigantes para hacer los viajitos, pero la vamos a hacer un poquito más difícil, vamos a hacerla al revés. Todo lo que era fácil subir, ahora nos costaba bajar, así que veamos las imágenes que están buenas. Desafío a los viajitos, pero esta vez al revés, decidimos hacerlo en sentido horario en lugar del antihorario que hacemos siempre. Nos juntamos el sábado para recorrer los kilómetros que nos unen con el puesto, para ir a dormir al puesto de los viajitos. Ahí podemos apreciar la vegetación típica de las sierras, con mucha paja brava y mucha piedra, justamente lo que nos gusta. El arroyo escondido, siempre hacemos una vueltita por ese arroyo que tiene arena, tiene mucha trepada para llegar a él. Y una laguna que pasa entre una cascada que está muy pero muy buena. El escalón lo habrán visto de ida, ahora hay que subirlo. Indispensable contar con gente que nos dé una mano, eslinga y mucha adrenalina en el medio. Como verán hay que trabajar en equipo porque de otra forma no se puede subir. Se cruzan los ejes de los cuadriciclos, en los cuadriciclos 4x4 es un poquito más sencillo, en los cuadriciclos 4x2 se hace bastante, pero bastante más difícil. Al dar la vuelta tuvimos que unir un punto que no estaba trackeado con otro, que es inventar un lugar de paso. Llegábamos a un lugar donde se nos acababa el track y se nos acababa el camino. Tuvimos que salir caminando, dar vueltas, dar vueltas hasta encontrar el lugar de paso. Un lugar sumamente difícil, con muchas piedras, bajadas, que es goza, donde teníamos que estar atentos al cuadriciclo que estaba bajando para que ni se tumbara lateralmente ni perdiera estabilidad. Todos dando una mano, se hizo el famoso pasamanos, entra uno y pasa el otro. Tarepadas, cuadriciclos que se levantan, que si traccionan de más empiezan a hacer wheelie, como en esta oportunidad. Estamos hablando de cuadriciclos todos con tracción en las cuatro ruedas, puestos en baja, y que así todo, ese es un Grisly 700, por ejemplo, así todo se las ven en figuritas para poder subir. Ahí se alcanza a ver la soga del malacate, la cuerda del malacate que estaba a la orden del día para poder hacer subir a los que se les dificultaba la subida. Ahí vemos otro cuadriciclo que intenta subir, este es un Polaris 850, que también para sus ruedas en el momento de la trepada. El camino, que ya lo hemos recorrido en muchas oportunidades, se hace totalmente distinto cuando se lo transita al revés. Cambia absolutamente. Es recomendable cuando tengan la oportunidad de hacer un circuito que empiece en un lado y termine en el otro, probar de hacerlo al revés en alguna oportunidad porque da una sensación totalmente distinta. Mucho trabajo en equipo, mucha solidaridad, un buen asado en el puesto de los viajitos, hace de esta travesía algo muy pero muy lindo. Gracias. 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 Gracias.